El nombre de Jesús Que en Él nada es imposible Creo en ti, no eres hombre para mentir Quedas son tus promesas Dios, con paciencia esperaré Su palabra tiene poder No eres hombre para mentir Quedas son tus promesas Para mostrar que esta nación Con paciencia esperaré Este es el año de Marte ofrece Padre, gracias Señor Porque tú eres un Dios poderoso Gracias por abrir nuestros entendimientos Para recibir tu palabra Que es la revelación de tu diseño Y tu propósito para nuestras vidas En el nombre de Jesús Amén y Amén Jeremías 9, 24 Una vez más quiero compartir Por qué es tan importante esto Dice la palabra así Más alabes en esto el que se hubiera de alabar En entenderme y conocerme Que yo soy Jehová Que hago misericordia, juicio y justicia En la tierra Porque estas cosas quiero Dice Jehová ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que le conozcamos Y que les entendamos ¿Por qué? Porque al conocerle a Él Usted se va a conocer a usted Usted nunca se va a poder entender a usted Hasta que usted le entienda a Dios Porque usted fue creado En el Viejo Testamento A la imagen y semejanza de Dios Y en el Viejo Testamento Éramos almas vivientes Pero en el Nuevo Testamento Ya somos la imagen de Dios En la tierra Y somos espíritu vivificante ¿Qué quiere decir eso De espíritu vivificante? Nosotros habíamos hablado De que hoy los hijos de Dios Tienen el poder para vivificar Digan conmigo Yo tengo el poder para vivificar Entonces ¿Cómo conseguimos eso? Entendiendo y conociendo a Dios ¿Cómo opera Dios? Nosotros somos sus hijos Y digan conmigo De tal palo Tal astilla Entonces Yo soy un hijo de Dios Y yo tengo que entenderle a Dios Y conocerle a Dios Cuando usted hace Lo que usted quiere En cualquier área de su vida Usted se convierte en su Dios Para esa área Entonces usted simplemente Un alma viviente No es espíritu vivificante Porque el espíritu vivificante Tiene poder para activar Cuando está conectado a la vida ¿Entendió? O tengo que explicarlo otra vez El primer Adán ¿Qué hizo? Hizo lo que quiso Y se murió El segundo Adán El segundo Adán Murió para hacer lo que él quiso Y vivió Aleluya Entonces ¿En qué Adán vas a vivir? Nueva criatura Una nueva raza Conectado uno con Dios Nosotros no somos religiosos Ni practicamos religión Vivimos una vida espiritual Somos espíritu vivificante Tenemos el poder de Dios En la tierra Aleluya Entonces Jesús viene Y dice Si puedes creer Para el que cree Todo le es posible Ahora Nadie puede discutir La palabra de Dios Porque esa es la inteligencia Y la sabiduría Inteligencia y sabiduría Para aplicar la verdad Y encarnar El software Para que yo Empiece a operar En estado de plenitud Ausencia de necesidad ¿Entienden? Entonces Vamos a descubrir ahora Marcos 9.19 Marcos dice Respondiendo y les dijo Oh generación ¿Qué cosa? Incrédula ¿Hasta cuándo He de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo Os he de soportar? Traedme Le dice Jesús se frustraba Cuando alguien no le cree La frustración de Dios Es cuando usted no le cree Porque usted se desconecta Y usted se convierte En su Dios En esa área De su vida ¿Entienden? Y Dios quiere ser tu Dios Él quiere ser Todo en tu vida Él no quiere ser Una parte de tu vida Él quiere ser Todo Digan conmigo Él quiere ser Todo 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 Por eso Si vamos A la palabra De Dios Usted va a descubrir Algo muy 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 importante Y dice Vamos a descubrir Aquí algo Dice Miren lo que dice En 1 Corintios 15 En el versículo 25 Perdón Vamos a leer Desde el versículo 23 Pero cada uno Su debido orden Cristo Las primicias Luego los que Son de Cristo En la venida Cristo viene Luego el fin Cuando entregue El reino Al Dios y Padre Cuando haya Suprimido Todo dominio Y toda autoridad Y potencia Porque preciso Es que Jesús Reine Hasta que haya puesto A todos sus enemigos Debajo de sus pies Y el postreo enemigo Será destruido Es la muerte Dice Entonces Dice en el 27 Porque todas las cosas Las sujetó Debajo de sus pies Y cuando dice Que todas las cosas Han sido sujetadas A él Claramente Se exceptúa Aquel Que sujetó A él Todas las cosas Pero Luego que todas las cosas Le estén sujetas Entonces También el hijo Mismo Se sujetará Al que le sujetó A él Todas las cosas Para que Dios Sea que cosa Sea que cosa Todo En Todos Entonces Proceso Primero me conecto A Dios El que está en Cristo Nueva criatura es Me conecto a Dios Por Cristo Después que hago Nos conectamos Para ser funcionales Y orgánicos Nos sometemos Los unos a los otros En función A la palabra Entiende Y operamos Como cuerpo Para transformar Una nación Y la sinergia Que se genera En la unidad De la visión Hace que usted Pueda transformar Esta nación Paraguay no va a cambiar Poniendo nuevos presidentes Ni nuevo esto Va a cambiar Cuando Paraguay Se rinda A los pies De Cristo Entiende Wow Eso va a ocurrir Cuando Paraguay Se rinde ¿Cómo va? Cuando vean Que somos uno Digan conmigo Somos uno Cuando me someto A Dios Nos sometemos Y funcionamos En la visión A la conquista En la transformación Paraguayo Tras paraguayo Extranjero Y tras extranjero Uno a uno Ganando para Cristo ¿Para quién ganamos? Para Cristo Para construir El centro familiar El centro familiar No existe en el cielo Solamente los hijos De Dios La iglesia bautista No existe en el cielo La iglesia pentecostal No existe Hay un solo cuerpo Es el cuerpo de Cristo Aleluya Usted no va a encontrar Aquí En la palabra Esos nombres Esos son los inventos De los hombres Por eso La iglesia de Cristo Es orgánica No es dura Ni estructurada Es orgánica Amén Crece 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 Wow Lo orgánico Crece No por manipulación Ni control Sino porque Está llena Del amor de Dios Entonces ¿Qué es lo que Dios Quiere de nosotros? Vamos a ver Las frustraciones De Dios Vamos a encontrar Algunas cosas En números 14 11 Y aquí vamos a encontrar Volvemos a este Jehová dijo a Moisés ¿Hasta cuándo me ha de irritar Este pueblo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no me creerán Con todas las señales Que he hecho en medio de ellos? Entonces ¿Hasta cuándo? Dios es lo que demanda A nosotros Que le creamos a él ¿Qué quiere decir creerle a él? Que lo que está escrito aquí Está por arriba De todo lo que nosotros Vivimos en la tierra ¿Entienden? Lo que está escrito aquí Está por arriba Por eso Jesús Cuando se vino su madre La Virgen María Y vinieron sus hermanos Le buscaron Te busca tu madre Dice Y te busca tu hermano ¿Y Jesús qué le dijo? Mi madre Y mis hermanos Son Los que Oyen Y hacen La palabra de Dios ¿Entienden lo que le digo? Entonces Vos sos mi hermano Y mi hermana Y mi madre Y mi padre Y todo lo que quieras Pariente Si oís Y haces la palabra Porque Dios Se frustra Con la incredulidad La incredulidad Es el pecado Que limita El acceso En todo a tu vida ¿Por qué? Porque vos podés ser Un homicida Podés ser un terrorista Pero si sos un incrédulo Sos peor que un terrorista Porque un terrorista Se puede convertir Si cree Y Dios le va a perdonar Pero si vos Sos un incrédulo Y sos bueno Entre comillas Vos te vas al infierno Y el terrorista Se va al cielo No te gustó ¿Verdad? Pero eso ¿Qué es lo que Dios detesta? Todos somos pecadores Todos necesitamos de Cristo El terrorista Necesita de Cristo Pero él tiene Un poquito de fe Y quiere creer Es terrorista ¿Por qué? Porque plantaron semillas De resentimiento De rencor Y diciendo Tenemos rabia Contra el capitalismo El capitalismo Cree que es esto Y empieza la rabia Es tan rabia Pero de pronto Llega el evangelio Cree Se convierta Y Dios le va a perdonar Pero vos fuiste Una persona No tan mala Hice cosas buenas Me porté bien Le ayudó unos cuantos Dice que eso Si no tenés a Cristo Que es amor No te sirve de nada ¿Cuántos saben eso? Así dice en 1 Corintios 13 Si no tenemos amor Somos como símbolo Símbolo que retenimos Que estamos retumbando Y nada más Haciendo ruido Entonces aquí está Creerle al Señor Creerle Y la frustración De Dios Está ahí Entonces vamos A descubrir ahora Algunas cosas Que produce Cuando creemos Números Perdón Éxodo 431 Inmediatamente Lo que activa El creer Dice Y el pueblo Creyó Dice Y el pueblo ¿Qué hizo? Creyó Y oyendo Jehová Que Jehová Había visitado A los hijos de Israel Y que había visto Su aflicción ¿Qué hicieron? Se inclinaron Y adoraron Cuando usted cree Usted se rinde Produce adoración En la vida Del corazón Del crédulo Amén El incrédulo No quiere adorar ¿Por qué? Porque no se quiere someter El incrédulo No acepta la palabra Como su código No acepta lo que dice Como su ley Entonces él se convierte Como el primer Adán ¿Y qué hace? Su voluntad Y él es su propio Dios Entonces no necesita Adorar ¿Entendés? Porque él es su propio Dios Pero cuando vos Creíste Y entendiste Que él es Dios Y vos venís Crees Adoraste Inclinas ¿Qué quieres inclinarse? Le rendís Tu voluntad A él Nada más que eso Y nada más Y nada menos Entonces Vamos a descubrir Ahora Algunas de las problemáticas De no Cuando no creemos Vamos al libro de números Y vamos a encontrar Algunas cositas Interesantes En el libro de números Y vamos a leer En el capítulo 13 Miren Dios les dijo Allá está la tierra prometida ¿Verdad? Estaban todos ahí Dios les invitó Vayan allá Y tomen la tierra prometida ¿Qué hicieron ellos? Yo ya les expliqué eso Vamos a espiar la tierra Lo que Dios te da Bueno tenés que espiar ¿Entendés? Lo que Dios te da Dice Anda y recibí tu herencia Porque así fue En Hebreos 11.8 Abraham dice Creyó Salió Sin saber dónde se Para recibir su herencia Por la fe Siendo llamado Obedeció Para salir Para recibir No es que dice Voy a mirar mi herencia A ver si me gusta mi herencia Todo lo que Dios tiene Para vos es bueno Todo lo que Dios tiene Para vos es bueno Todo lo que Dios tiene Para vos es bueno Pero el problema es Que nosotros vivimos En función a Dios En la necesidad Estoy enfermo Le busco a Dios Tengo problemas Le busco a Dios Busco Vivo en función Mi relación con Dios En base y función A lo que me falta Y lo que no tengo No tengo salud Entonces Señor Los médicos ya no pueden solucionar Dios, Dios Si los médicos pueden solucionar Entonces Dios Tranquilo nomás Acá voy Siempre tenés que vivir En función Dios primero Dios primero Dios primero Dios primero Él es protón Primero Entonces Vamos a mirar aquí Dios le dice Vayan y tómenles ustedes Y vamos a ver Si es buena la tierra Los espías se fueron ¿Por qué? Porque eran incrédulos Querían ver si realmente Vos no tenés que ver Que lo que Dios Tiene para vos ¿Acaso usted quiere ir Ahora al cielo A ver si realmente El cielo Usted va a querer vivir Algún día en el cielo? No Usted ya sabe Que allá es espectacular Que Dios tiene preparado Para usted algo glorioso Amén En la casa de mi padre Hay muchas mansiones Y si así No hubiera sido así Yo lo hubiera dicho Pero me voy a preparar Un lugar para ustedes Mansiones para ustedes Y vuelvo a tomarme a mí mismo ¿Y qué es tomarme a mí mismo? Él no viene a tomar La iglesia centro familiar Él no viene a tomar La iglesia bautista Él no viene a tomar La iglesia pentecostal Él no viene a tomar La iglesia católica Él viene a tomarse A sí mismo Si usted está en Cristo Usted será llevado Si usted no está en Cristo Usted será dejado Lo lamento Decirle a que está al lado Posicionate en Cristo Porque así dice El apóstol Pablo En Filipense Ser hallado en Él Aleluya Cuando yo estoy Soy hallado en Él Él me va a tomar A sí mismo Porque Él viene a buscar El cuerpo de Cristo Entonces vamos a descubrir Las frustraciones de Dios Dice allá está la bendición Allí tienen todo Y ahora usted va a descubrir esto Dice en números 13 33 Me voy de atrás para adelante También vimos allí gigantes Hijo de Anak Raza de los gigantes Y éramos nosotros A nuestro parecer Como langosta Y así les parecíamos a ellos El mundo siempre te va a ver Como una langosta El problema es Que vos querés Que el mundo te acepte Por eso la gente Quiere tocar música Mundana Para que nos acepten En el mundo Señores La mejor música Está en la iglesia Lo mejor está En el cuerpo de Cristo La mejor creatividad Está en la iglesia Todos los mejores salieron Porque creyeron Que iban a alcanzar Al mundo Siendo como ellos Nosotros no tenemos Que ser como ellos Usted tiene que ser Como Él Para el que tenga oído Que oiga ¿Cuántos saben Que la música mundana No se va a tocar En el cielo? ¿O usted cree Que allá va a estar La música La cachaca Allá arriba? No va a haber cachaca Lo lamento No hay cachaca En el cielo Cachaca mundana Va a haber cachaca Que glorifica a Cristo Y solo para Cristo Y solo para Cristo Aleluya No hay ¿Pero qué pasa? Nosotros queremos Quedar bien con el mundo Entonces le ponemos La cachaca del mundo Para que me acepten Yo no tengo necesidad De que me acepten Nadie afuera Yo ya fui aceptado Por el Creador del universo Ellos van a ver La gloria de Dios En mi vida Decirle al que está al lado Amistad con el mundo En amistad con Dios Así es sencillo ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así es Amistad con el mundo Entonces los jóvenes Vienen y dicen No, pero no hay que ser Tan religiosos Yo no soy religioso Soy apasionado ¿Entienden? Soy apasionado Por eso Dios me dice Santificarse es una cosa Pero consagrarse es otra cosa Santificarse Y despojándote De las cosas que no le agradan A Dios consagrado Vos ya vivís en Dios ¿Qué crees? Ser consagrado O santificarte Consagrado Aleluya Santificado Proceso Todo el día dejando El Espíritu Santo Viene a trabajar Tenés que dejar eso Tenés que dejar eso Si dejaste todo Te enfocaste en Él Él ahora puede ser todo A través tuyo No está perdiendo el tiempo En tratar de santificarte Porque te ves Muchas veces Y nos vemos Como ellos nos ven Y lo mejor está En la casa de Dios Aleluya Por eso dice Vimos Vimos Que vieron el problema ¿Qué vieron ellos? El problema Lo primero que la gente ve Es Ay me estoy enfermando Hoy me estoy deprimiendo Oh no tengo marido No tengo esposa No tengo esto No tengo Vimos 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 No Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador De tu fe Tu enfoque Está en la plenitud No en lo que no tenés Sino en lo que sos Y todo lo que Él tiene Es mío Todo lo que Él tiene Es mío Y yo soy de Él Aleluya Por eso Hay que ser radical En ese sentido ¿Qué quiere ser un radical? Un apasionado Un apasionado Y dice la palabra Vimos Dice A nuestro parecer Entonces Todo tiene que ver Para tomar lo que Dios te dio En como vos te ves Yo me tengo que ver Porque como Él es Yo soy Digan conmigo Como Él es Yo soy ¿Por qué? Porque yo aprendí En Efesios 5.1 A ser un imitador de Dios ¿A quién le voy a imitar? ¿A quién le imito? ¡A Dios! La gente está tratando De imitarle todo el tiempo Y nos precondicionan La vida En un ambiente Constantemente ¿Para qué? Para que me acepten Tengo que tener Esta marca Tengo que tener Esto Tengo que tener esto Para que ellos digan Ah mira A Él le va bien A mí me va bien Porque yo sé Quién soy Amén No tengo que tener Nada Porque sabes Que el día que te morís Todo va a dejar aquí Bill Gates Va a dejar Todo su auto Su mansión Y se va a ir Desnudito Allá Y si no está Y si no está en Cristo Chao No le sirvió De nada Ni a vos Te va a servir Ni a mí Me va a servir Nada de lo que tengo Porque nada De lo que hay en esta tierra Me hace Yo ya soy Aleluya Yo ya soy Ahora Disfruto De lo que tengo Disfruto De la gente Disfruto De lo que Dios Me añade Porque eso se llama Añadidura No estoy buscando Se me añade Se me pega Mientras estoy enfocado En mi propósito Mi propósito No es temporal Digan conmigo Mi propósito No es temporal Mi propósito No es temporal Es eterno Ahora miren Problema número uno Vimos A nuestro parecer Nosotros nos parecíamos Nos veíamos como Langosta ¿Cómo te ves hoy? Me veo Chueco Me veo viejo Me veo feo Me veo Vete lindo Vete sano Amén Tenés que verte lindo Digan conmigo Soy lindo Soy linda Amén Las mujeres por favor Porque si no Constantemente Te van a decir Te falta cola Te falta esto Te falta nariz Te falta aquí Y te empiezan a Y de pronto te quedan Te falta todo entonces La gente siempre Te va a ver Y en Paraguay Eso es muy común ¿Verdad? Que gorda que estás Y a la pastora Le dicen Que flaca que estás Hace 60 años Que tiene el mismo kilo No, 57 Ella no sube ni Ella usó Su vestido de boda Después de que cumplimos Los 30 años De casado Le entró el mismo vestido Yo traté de ponerme Por eso me dicen Que tengo que bajar Dos kilos Yo no sé Si ella puede bajar Dos kilos Por favor Oren por mí Demasiado rica comida Ahí en Paraguay ¿Verdad Bob? Hay rica comida Entonces ¿Cómo me veo? Para poseer Lo que Dios te da Tienes que verte Como Él te ve ¿Cómo Él me ve? Perfecto Digan conmigo ¿Él me ve? Perfecto Digan conmigo ¿Soy? Perfecto Ahora si vos te ves Con todos tus defectos Nunca vas a llegar A ese estado de plenitud Porque constantemente Te van a limitar La gente En función A lo que ellos Ven en tu vida Ah vos no sos esto Ah vos no podés Vos no tenés esto Ah vos no tal cosa No yo ya soy Soy perfecto Y de ahí voy a vivir Una vida de plenitud En el nombre de Jesús Ahora miren Lo que dice En el versículo 32 De números 13 Para ir cerrando Y hablaron ¿Cómo hablaron ellos? Mal Entre los hijos de Israel De la tierra Que habían reconocido Diciendo La tierra por donde pasamos Para reconocerla Es tierra que traga Sus moradores Y todo el pueblo Que vimos en medio de ella Son hombres de grande estatura Hablaron mal El hablar mal Es uno de los peores enemigos Que tienen Muchos hijos de Dios Hablan mal Todo el tiempo Estás loca ¿Cuánto le dijeron A su mujer? Vos estás loca ya Nunca le dijiste A tu esposa Que estás loca ¿Verdad? ¿No? Y de pronto Te va a ser una loca Porque tu palabra Tiene poder Somos espíritu vivificante No espíritu Que da muerte Amén Somos espíritu Vivificante ¿Qué le tenías que decir A tu esposa? Estás linda Te quiero Te amo Cada día Más Quiero estar Contigo ¿Por qué me miran así? Le miran a su esposa Justo vinimos a este culto ¿Hablaron? ¿Cómo? Mal Decirle que no hables mal No hables mal Nosotros somos ¿Qué cosa? Espíritu Vivificante Tenemos que dar vida Todo el tiempo Vida, vida, vida ¿Cómo damos vida? La palabra que sale De tu boca Es del interior Correrán ríos de agua viva Dice Porque hoy Cristo Está en vos Sostemplo El Espíritu Santo Dios vive Dentro tuyo Y de ahí sale Por la palabra Porque la palabra Es la revelación De su diseño Y su propósito Cuando envías La palabra No vuelve vacía Amén Entonces dice Ellos hablaron Mal En el 31 dice Más Los varones Que subieron con él Dijeron No podremos subir Contra aquel pueblo Porque es más fuerte Que nosotros Por eso Dios nunca te muestra Toda la película ¿Por qué? Porque va a ver Las dificultades Y va a decir Ay no sé si voy a poder No sé si voy a poder ¿Entienden? Los varones Que subieron con él Dijeron No podremos Digan conmigo Si podré Todo lo puedo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Aleluya Wow No podremos Cuando le dijimos Que iba a hacer esto Yo le dije En 15 años Paraguay Se rinde Todos los pies De Cristo En el nombre de Jesús Esta nación Es de Cristo Aleluya Mil iglesias La gente no cree Y esto que se hizo Se hizo también así Por el poder De la palabra Si podremos Ahora Si hubiéramos llegado Y adelantado 10 años 7 años adelante Tratando de ver Cómo íbamos a hacer Para ver lo que Dios me dijo Y todos los dificultades Que íbamos a tener Nunca íbamos a lograr Dios me llevó Un día a la vez Dios nos llevó A todos nosotros Un paso a la vez Un día a la vez Hoy creo Mañana creo Hoy creo Mañana creo Y mi realidad Se va haciendo Cuando lancé La visión Que es la palabra Que enviase al futuro Y esa palabra Me proyectó Allá en mi futuro Y cuando llegué ahí Se convirtió en mi presente Amén Se convirtió en mi presente Dijeron No podremos No podremos Entonces ¿Qué tiene que haber En nosotros? Números 14 24 Dice así Pero a mi siervo Caleb Por cuanto hubo En el otro espíritu Decidió ir En pos de mí Dicen Yo Le meteré En la tierra Donde entró Y su descendencia La tendrá En posesión Un espíritu diferente Digan conmigo En mí Hay un espíritu Diferente Ahora miren Lo que dice ahí Pero mi siervo Caleb Por cuanto hubo En el otro espíritu Espíritu de fe Y decidió Ir en pos de mí ¿Qué dice el Señor? Él te va a meter ¿Saben lo que quiere decir Él te va a meter? Él te va a meter Te va a meter Te va a meter En la tierra Ahora Te va a meter En la tierra Donde entraste ¿Cuándo entraste? Cuando viste Lo que Dios tiene Para tu vida Ya entraste Ya soy sano Aleluya Ya soy feliz Dios te va a meter Donde entraste Digan conmigo Dios me va a meter Donde entré Dios me va a meter Donde Donde entré Donde entré Donde ya vi Lo que Dios tiene Para mí Donde dije Que ya Dios Me dio ¿Entienden? El poder De la visión Agarrá De la palabra Ponete de pie Y vamos a darle Gracias a Dios Que en Él Nada es imposible Su palabra Tiene poder Para mostrar De la nación Con paciencia Esperaré Este es el año De mar Te ofrezco De la palabra De la palabra De la palabra Gracias.